Bueno, y por esta gente tan linda, por el Día Mundial de la Salsa, y la tierra que yo más quiero, Barranquilla, que se parete, vete. Voy a cantarle un besito del vestido también, del vestido Néstor, y dice así, oye Barranquilla, dice, a mí ni vine acá. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la clave! ¡Vamos a ver la clave! ¡Vamos a ver la clave! ¡Dos! ¡Chan, chan, chan! ¡No se oye esa clave! ¡No se oye! ¡Vamos a ver! 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 Bueno, bueno, bueno. 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 Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. 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 Bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno.